Hola Capitana Capsice, ¿cómo estás? Qué guapa está, mira cómo me ven ¿A qué le lo eran sus orejas? ¡Ay, ay! A mantecadas de vainilla ¿Hay alguien alrededor aquí que no se despegue y desaparece cuando se sienten como? ¿Otra vez el gordo idiota? ¿Cómo sabemos que eres el de verdad? Sí, justo, ¿cómo sabemos que eres el de verdad? Nosotros somos personas serias Sí, claro, habla ahora ¿Ya viste su espada? Así es, esto es una espada Espera, ¿vas a venir con nosotros? Supongo que no vienes, rojita Preciosa ¡Ay, no! ¡Salud! Ay, gracias Ay, veo que está resfriado, tiene otra vez su pechito rojo Sí, déjame tomar un mejoralito, dame un segundo Claro Solo necesito un poco de... ¡No, por Dios! Creo que ya me siento mejor Vaya Oye, capitán Dime Es cierto que a ti te mandan tus... Tus paquetes por esta fe ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Dios! Lo siento, no puedo evitarlo Se me acaba de ocurrir ¿Por qué no me llega mi paquete Si lo pedí por esta foto? Vamos a perder el loot Pues ni modo, supongo Hay que tirarlo ¡Aaah! No, se fue el carajo, loot Ok Muy bien, capitán Entraremos Al portal verde ¿Al portal verde? Al portal verde ¿Qué tan verde es? ¡Mi banquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se fue? ¡No! ¡Sí! ¡Vale, verga! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hola! Hola ¿El perla negra? ¿Este no es el perla negra? Sí es el perla negra ¿Este no es el perla negra, güey? ¿De qué hablas? ¡Velo! ¡Es el perla negra! Pues se lo vendió Stan Creo que Stan lo estafó ¡Oh, oh, oh! ¿Por fin vamos a ir a Monkey Island? ¡Ay, Dios mío! Vamos a atravesar otro portal ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que será una buena idea, capitán? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás en llamas! ¡Estás en llamas! ¡Ay! Toca manera Me debes un chocolate Muy bien Significa que estamos buggeados ¡Es la isla del mano! ¡Allá hay un barco! Ah, debe de ser Guybrush El perla negra Oye, ¿tú sabías que al Death le dicen el Warzone? ¿Porque pesa mucho? ¡Sí, güey! Y no lo estoy inventando yo Literalmente lo digo en un TikTok, güey Capitán, ¿listos para tocar tierra? ¡Ay, no! Espérame, es que me caí Vaya, qué entrada tan épica y tú te lo perdiste en el agua Ah, ya no apareces con llamas Ah, tú sí Ah, yo sí aparezco No, yo sí me veo Ah, yo te veo sin llamas ya Pero yo sigo en llamas ¿Y llámame? Supongo que hay una manera muy sencilla de arreglar el tema de las llamas ¿Con alpacas? Estoy en el perla negra ¿No quieres venir? Sí, claro Es la segunda vez que abordo el perla negra Hola Ay, Dios, no Hola Hola, ¿qué tal? Estamos perdidos ¿Sabes, don...? Es manco Yo no me refería a él Me refería al que está allí en la puerta ¡Es tu jefe! ¿Cómo estás? Estúpido Los piratas pueden ser bastante susceptibles a los sobornos Y a los engaños Oye, ¿no nos podemos matar, digo, para dejar de estar en llamas? Estoy hablando con el Capitán Coco, ¿sí? Ay, bueno, se llama Cobb ¿Me lo puedo llevar? ¿Nos podemos llevar el perla negra? Sí No, no, no ¡Ah, es el Capitán Coco! A ver Tengo que encontrarle algo para que pueda ver Bueno, creo que Guybrush está por donde está una cabeza gigante de mono Y creo que deberíamos de, pues, explorar un poco la playa Nunca había visto piedras de este color, Capitán Bueno, al menos no fuera de mi riñón El Sea Monkey El Monkey de mar A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Vaya, cajas de cereal Oh, una barata Tira un loro de juguete Un cofre de juguete Otro loro Un loro de juguete Unos dados Una cabecita de juguete Chichen Itza de juguete Otro cofre Mira Me encontré un monóculo de almirante Almirante Se lo iré a poner al Capitán Coco Capitán Coco Tenga usted un monóculo Oh Tengo el Almirante Coco Tal vez todo esto es Una analogía Del Coco a la natura Probablemente sí Ahora, ¿qué hacemos con el Coco? Bueno, llévanos al Capitán Coco Creo que él será Bastante útil ¿Quiere seguir por allá? Claro, ¿por qué no? Creo que el Capitán Coco Se ve muy guapo Así como está Propiedad privada No podemos pasar ¡Ay! Este letrero no puede detenerme Porque yo no sé leer Excelente ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo hiciste! Pero los otros todavía están en el barco Parece que es solo nosotros Y Spiffy, por supuesto Hola, Spiffy Hola, Spiffy ¡Hola, Spiffy! ¡Hey, Capitán! ¡Mire! ¡Míreme, míreme, míreme! Un segundo ¡Del otro lado! ¿Cómo? ¿Cómo llegaste ahí? ¡Oh! Hola Hola Bueno, supongo que debemos ¡Un momento! ¡Esto es Oaxaca! ¿Qué? Bueno Gracias por traerme aquí De luna de miel, mi amor ¿Qué? Quiero decir Nos casamos Y ya nos habíamos tardado En ir a de luna de miel Ah, eso no es real Así que la verdad Es que es un lugar muy bonito Pero ¿qué hay que hacer por aquí? Esto nunca pasó, mate ¿Mate? Mate Y ober Bueno, ya ¿Qué? Ay, qué asco Me estoy llenando los pies de lodo Tranquilo Disfruta nuestra luna de miel No estamos de luna de miel Eres muy gracioso Por eso me casé contigo Es que no nos casamos Mire, capitán Tomémonos una foto aquí Como la bonita pareja que somos Ay, no Qué asco me das Dios Ay, huele a puro culo Ay, no No, no No, sabes que no Ah, podemos ir por ahí Al parecer Ay, capitán Creo que Creo que estoy a punto de Es Es Scar Eres Eres mi hermano La bella ha matado a la bestia Vivirte primitivo Vamos 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 Ahí estás bien Si te fijas Estamos apuntando Falta un poco Estamos apuntando hacia el barco Tu jefe Odio Ay, 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 ay Bueno, no sé la verdad Hay que tirar algo desde arriba, quiero pensar Sí, yo todavía lo estaba pensando Bueno, sigamos subiendo, supongo ¿Alguna vez había usted practicado senderismo? Sí, no me gusta trepar cerros Don't touch ¿Qué cosa? ¡Oh! ¿Qué clase de físicas fueron esas? A ver, ¿por qué no acomodas ahora tú la cosa de abajo? Yo no veo nada realmente A ver, una vez más ¿Pasó algo? Creo que sí ¡Estúpido! ¡Eres un imbécil! ¿Quieres un coco? Aquí traigo un jitomate ¿Quieres un coco? Sí Muy bien, supongo que tenemos que ir hacia allá A ver, mejor voy a ir yo a ver si pasó algo Ok, y yo me quedo aquí a esperar No me dio miedo A ver, y si avientas otra piedra Así de chill Ahí te va ¡Cuidado! No es necesario Puede ser un recogedor de fruta ¡Eh! ¡Ya sé dónde! ¡Ya sé dónde hay que hacerlo! Prepárate, capitán ¡Le di al chango! Ahora sí que le descalabré el chango ¿Cuál es chango? Ay, es que eres un imbécil Permíteme mostrarte Aquí, capitán, aquí Ídalo de mono dorado Ven acá, ven acá Sigue mi nombre, puta Es que no te veo Un rastro de botas No estamos solos, capitán Los monos señalan Oye, ¿y el capitán cojo? Ah, lo dejamos arriba Bueno, sabemos que ya está a salvo ¿Tenemos que seguir a los monos? Supongo Vamos Es que el mono dice que para allá Y luego para la derecha Luego para la izquierda Y Oh ¿Tú crees que eso esté correcto? No Bueno, sigamos Sigamos A los monos ¡Eh! ¡Aquí! Se levantó Pero solo un poco Oh Teníamos que encontrar Tres changos de estos, ¿no? Así es Encontramos el primero Mira, aquí hay un puño de mono ¡El mono! ¡Oh, oh, oh! ¡La cuerda del mono! ¡El nudo del mono! ¡El mono! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, hola, Germán! Ah, ¿tú eres Germán? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Son unos... ¡Son calcetines! Está bien Además se ve bien asquerosa ¡Ah! Estás aquí ¡Oh! Capitán, una rabín ¿Una qué? Una rabín ¿Un rabín? ¿No? ¡Por el Minecraft! ¿Quién diablos es Mike? ¡Ay! ¡Se veía más seguro! ¡Ay! ¡Pedazo de tonto! Perdón, me tocó el pito ¡Ah, el escondite de suministros! A ver ¿Qué es el escondite de suministros? ¿Revisar mi sopa? ¿No se rebró una porción? Pero su sopa la tenía allá Necesitamos una llave Hay que quitarle la llave a ese señor Supongo Quiero decir Somos piratas Quitamos cosas Pues vamos con Hernán Cortés Una llave ¡No! No le robes su sopa de plátano Ocultar la llave de la empalizada En el cráter inundado Ok Debemos ir al cráter inundado Al volcán Pues, ¿no? Yo te sigo Eso casi me cae encima Ay, perdón Es una caja de provisiones De Germán Garmendia Oh, ahí hay un ídolo Vaya Bueno, intenta averiguar Cómo vas a bajar eso Yo voy al cráter No, te acompaño Un hombre soy Bigote me creció Un hombre soy Otra ropa uso yo Danger Slippery No sé qué es eso Resbaloso Ah Pues cuidado, capitán Porque esto es parkour resbaloso Pa, 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 pa Powercour El powercour Pa, 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 pa Power, 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 powercour Pau, pa, pa Se necesita una llave Empalizada Para abrir la puerta Espera Oh, buena idea Capitán, ¿encontró algo? Movió una roca sospechosa Ay, pendejo Tengo la llave de la empalizada Ay, muy bien Ay, ¿de dónde la sacaste? De una roca sospechosa Pau, chica Pau, wow ¿Qué tenemos que hacer? Capitán, este es tu trabajo ¿Mi trabajo? Observa el catalejo, por favor ¿Qué puedes notar ahí? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Nos árboles? ¡El ídolo, capitán! ¡El ídolo que estoy colgado! ¡Ay, mi ídolo es Luis Miguel! ¡No lo veo! El que vimos Que me dijiste que me quedara A ver cómo lo íbamos a recoger ¡Ay! ¡No lo veo! Pero no puedo mover este cañón Hacia ningún lado No, por eso ¿Oxidado? ¿Cómo que está oxidado? ¡Ah! Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé No Ah, no La sopa de plátano frita Tiene... Necesitamos plátanos Y pelarlos ¿Pero cómo pela un plátano? Esa es mi pregunta ¿Cómo pelo el chingado plátano? Copy notes Listo Lo tenemos aquí Ok Tres plátanos negros Eh... ¿Dónde está la estufa? Aquí está la estufa Pero esta no es... Eh... Hay que quemarlos Pero aquí no hay una estufa ¡Ah! ¡Aquí! ¿Dónde? Necesitamos madera Necesitas una linterna Para encender Listo ¿Dónde está? ¿Tienes más plátanos? Voy a conseguir más plátanos Sí, man Hay cajas llenas de plátanos aquí Ok, muy bien Vaya Y solo lo descubrí yo solo Vaya Por fin haces algo ¿Cree que esté suficientemente Moreno? Yo me acabo de gastar Ay, Dios mío Ay... Te quemas, imbécil Ay, Dios del plátano Ok, ¿qué decía? Tres plátanos, ¿no? Y ahora una porción De sustituto de aceite ¿Nos sacamos el aceite ese? Pues el aceite que... Que dijo Pero ese se le cae Pero sustituto de aceite ¿Lo encontraste? No, dice que hay que ir subiendo Y hay una cueva por aquí Es que yo encontré una cueva En la cascada esta, pero... ¿Es esto? No hay nada Ah, madre ¡Oh! Aceite bronceador Ya lo encontré ¿Dónde estás? En la cascada Ah, ya vi en dónde Aquí no entré No, pues ya no te metas Porque ya... Ya me metí ¡No, estupido! Ay, ay, tengo mucho calor A mí me gusta el calor Patricio, ¿estás loco? No, estoy caliente No, estoy caliente Yo cuando veo... ¿Qué dijiste? ¿Cuándo ves al fotis? ¿Qué se está quemando aquí? Ah, nada Ok, no sabía que se metía Con tu disfrasco Pero bueno Se requiere un frasco Para la grasa de plátano fresca ¡Oh! ¡Oh! Aquí un frasco vacío Ya tengo la grasa de plátano fresca Ah, ponla, ponla Pónsela al cañón Para que deje de estar oxidado Ok, listo Empujar cañón Ahora vas a tirar ¿Crees darle? Espérame, espérame, espérame ¿A quién le pregunto? Le pregunto al experto tirador Es correcto, güey No mames, güey Podría hacerlo con los ojos cerrados Vaya, fallaste por mucho Podría hacerlo con los ojos cerrados Dije con los ojos cerrados Vaya, ¿quieres entenderlo? Ajá Un poco más arriba Ahí, ahí donde estás Pero un poquitito más arriba Todavía más arriba A ver, quítate Mira, ese es un tiro perfecto Te diste muy a la derecha Y se pasó mucho ¡Bien! Y solo nos costó 34 intentos Es hora de que saques el pito Es que mira No, no es suficiente La tripulación de Lechok Se sentía muy feroz Pero eran nuevos De este lado del velo Ya no me aparece lo de mi pito Digo, lo del objeto pequeño No, porque puse una gomita De pólvora ahí Pero necesitamos una cuerda Para, pues Prenderla Ah Cosa que no sé De dónde carajo vamos a sacarlo Porque aquí tú hay Entonces, ¿quieres que lo dejemos aquí? Ay, lo estoy considerando seriamente Pues dímelo de una vez O seguimos Ay, pues yo diría que sí Ay, mira Ya conseguimos una Llegamos a un checkpoint Ya sabemos exactamente Qué tenemos que hacer aquí Pues ni modo, chat Yo pensé que este stream Me va a ser un poco más largo Pero, pues Viene cansadito Ay, yo no aguanto, güey Una calavera Ay, yo no aguanto, güey